Chiquilla bonita de labios hermosos Carita tan tierna, cual pétalo en flor Yo quiero decirte que me he enamorado Yo quiero decirte, yo quiero decirte que hay mucho esperado Si tú me aceptas te prometo yo quererte y adorarte Con locura te lo digo con franqueza Si tú me aceptas te prometo que muy pronto uniremos nuestras vidas ante Dios Doy mi promesa, yo quiero decirte que me he enamorado Yo quiero decirte, yo quiero decirte que hay mucho esperado Si tú me aceptas te prometo yo quererte y adorarte Con locura te lo digo con franqueza Si tú me aceptas te prometo que muy pronto uniremos nuestras vidas ante Dios Doy mi promesa Yo quiero decirte que me he enamorado Yo quiero decirte, yo quiero decirte que hay mucho esperado Yo quiero decirte, yo quiero decirte que hay mucho esperado Música 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 Música